Hoy es un día muy especial tanto para Edu Digital Media como para mi persona porque damos inicio a un proyecto en el cual hemos venido trabajando ya desde hace un tiempito con el objetivo de servirles a todos ustedes cada vez mejor. El proyecto lleva por nombre EduSalud y el objetivo que perseguimos con este proyecto es sencillamente el de informar, divulgar información válida, veraz, con base en los últimos conocimientos científicos que van saliendo y que queremos poner a su disposición en las áreas de alimentación, nutrición y salud. Y para comenzar pues quiero también presentarme, soy Marisela Granito, soy biólogo, tengo una maestría en tecnología de los alimentos y un doctorado en ciencia de los alimentos. En la actualidad, además de trabajar pues en este tipo de proyectos, tengo mi página web a través de la cual continúo enseñando a las personas a que aprendan a comer porque eso es esencial. Y en el camino pues van sencillamente obteniendo su composición, este corporal ideal, van sintiéndose mucho mejor, a la vez pueden aprender porque también tengo una certificación, dicho sea de paso, avalada por la Florida Global University y algunos otros cursos de formación. En fin, creo que es importante que los que tenemos información, veraz, la podamos divulgar y este es un espacio a través del cual lo vamos a hacer. Y hoy vamos a dedicar esta emisión a un tema que considero que es esencial para tener salud, el ejercicio físico. ¿Y por qué comenzar hablando de ejercicio físico si hay otros temas relacionados con la salud? Porque si no nos movemos, señores, no tenemos salud. Eso en esencia es el mensaje que yo quiero comenzar por dejar y terminar por dejarlo al final. Muy bien. Seguramente más de uno de ustedes habrá escuchado hablar a alguna persona cercana. Oye, es que mi trabajo exige que yo camine todo, estoy todo el día parado, estoy todo el día caminando. Es que ¿con qué tiempo voy a hacer yo ejercicio? O el ama de casa que está en una etapa pues complicada porque resulta que tiene niños pequeños, que tiene que hacer la compra, que tiene que limpiar la casa, en fin, pasa todo el santo día moviéndose y gastando energía. Y a veces se confunde ese tipo de actividades con el ejercicio físico. Pues bien, el objetivo que tengo el día de hoy es clarificar. Realmente hay una gran diferencia y eso es bueno saberla. Y sobre todo es bueno saber que hacer el ejercicio físico definitivamente tenemos, si no lo estamos haciendo, tenemos que incorporarlo a nuestra vida. Muy bien. Entonces la actividad física es simplemente, como su nombre lo indica, son movimientos voluntarios obviamente y que demandan energía. Porque sin lugar a dudas esas personas al final de su día terminan con un gasto energético muy importante. Pero su sistema biológico, su cuerpo, no recibió el estímulo que esperaba para hacer algunos cambios en lo que a salud en general se refiere. En cambio el ejercicio físico es una actividad sistematizada, es decir, yo tengo que hacerlo de forma repetida, tengo que hacerlo por un tiempo determinado, tengo que hacerlo en una intensidad determinada. El tipo de ejercicio físico, el que más te guste, porque esto hay que hacerlo disfrutándolo. Si no lo hacemos disfrutando, obviamente vamos a estar un tiempo y luego vamos a abandonar. Entonces simplemente unamos el placer con el deber, ¿ok? Hago un ejercicio físico que me guste, pero debo hacerlo de manera regular. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que debemos hacer 150 minutos a la semana de ejercicio físico a una actividad moderada o 75 minutos a la semana de ejercicio físico a una actividad vigorosa. Y aquí comienzan los problemas. Ajá. ¿Y qué es para mí actividad moderada? ¿Y qué es para ti actividad moderada? Eso realmente está definido. Y lo más, digamos, interesante es que yo puedo inclusive medirlo de manera empírica. De hecho, la metodología más sencilla es simplemente fijarte en cuando comienzas a hacer el ejercicio físico, si vas con una persona, por ejemplo, si puedes hablar. Si tú puedes hablar de esta manera en que estoy hablando ahorita, de una manera relajada, donde la respiración, pues sencillamente es la normal. No estoy en ningún momento haciendo paradas. Eso es una actividad leve. Pero si yo, por el contrario, voy con mi amiga o con mi amigo haciendo mi ejercicio físico y debo parar de vez en cuando para respirar, es decir, tengo una conversación, digamos, con paradas, allí ya la actividad se puede considerar moderada. Si sencillamente estoy haciendo el ejercicio físico y no tengo posibilidad ni de hablar o de cantar porque resulta que voy trotando con mi música, la que más me gusta, allí ya es una actividad vigorosa. De esa manera empírica podemos comenzar a medir lo que es ese parámetro de la actividad moderada que definitivamente es muy importante y ya lo iremos viendo en qué radica esa importancia. Ahora, si queremos ser un poco más precisos, hay instrumentos, hay relojes de ejercicio y, en fin, ese tipo de implementos digitales que nos piden la frecuencia cardíaca porque en eso se tiene que basar la medición de la actividad. Y fíjense una cosa, lo primero que hay que hacer es establecer cuál es la frecuencia cardíaca máxima. También hay una forma muy sencilla de hacer. Al número 220 le restan su edad y eso le va a dar la frecuencia cardíaca máxima, es decir, el 100% de su frecuencia cardíaca, lo que ustedes dan al tope. Ahora, si resulta que yo quiero trabajar a una frecuencia moderada o más bien a una frecuencia un poco más alta, se han definido una serie de zonas, de hecho cuatro y hasta cinco zonas, que se basan en rangos de porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima. Por eso comencé por definir qué es la frecuencia cardíaca máxima. Si yo, por ejemplo, estoy comenzando a hacer ejercicio físico y, obviamente, tengo que ir, digamos, poco a poco, ¿no? Entonces, debería estar en una zona 1. Esa zona 1 implica un rango de frecuencia cardíaca entre el 50% y el 60% de la máxima. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, simples operaciones matemáticas básicas, una regla de tres, ya conocen cuál es su 100%, pues saquen el 50% y el 60%. ¿Por qué rangos? Porque hay diferencias, todos somos diferentes. Entonces, obviamente, para una persona el 50% ya es suficiente, mientras que para otra es muy bajo y debería y se mueve más bien hasta el 60%. Eso aplica para todas las zonas. Esta primera zona es la zona indicada para los inicios, para esas situaciones en las cuales las personas o vienen de una parada muy larga o, sencillamente, nunca habían hecho ejercicio físico. Siempre es bueno comenzar a gatear antes de correr, obviamente. Entonces, ese es el punto, comenzar de a poco. Luego está la frecuencia cardíaca, la zona 2, perdón. En la zona 2, la frecuencia cardíaca va entre un 60% y un 70%. Y esta zona es buenísima cuando uno de nuestros objetivos es bajar nuestra grasa corporal. ¿Por qué razón? La razón, no la voy a explicar en detalle, es una razón bioquímica de cómo es la grasa que está alojada en nuestro cuerpo y que yo quiero utilizar como combustible, como energía para hacer mi ejercicio físico, cómo se transforman esos triglicéridos, que así se llaman, en energía, en energía biológica, en ATP. Eso ocurre dentro de nuestro cuerpo, en nuestras células. Pero como la molécula de grasa es una molécula compleja y hay otra serie de condicionantes allí, pues la transformación de los triglicéridos en energía es lenta. Y por esa razón es que la zona 2 es ideal para que darle chance a tus células, a tu organismo, a que puedan transformar esa grasa en energía. ¿Y por qué lo va a hacer si es difícil? Porque resulta que el cuerpo es muy inteligente. Nosotros somos máquinas eficientes a menos que lo echemos a perder. Resulta que la grasa es la forma más concentrada de energía. Obviamente, si yo tengo que mover un motor, voy a utilizar un tipo de energía que por menos cantidad me dé mayor cantidad de energía. O sea, básicamente, en el fondo, lo que ocurre es eso, que la grasa es utilizada si le dan tiempo. Entonces, en esa zona 2, que está entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, podemos sencillamente o podemos hacer un trote suave o una caminata más bien, digamos, ligera o una clase de spinning. Sencillamente hay que ponerle atención al instrumento que tenemos para medir la frecuencia cardíaca. Muy bien. Ahora, hay otras zonas donde ya la frecuencia es superior y tienen también sus ventajas. En la zona 3, yo tengo una frecuencia entre el 70 y el 80%. Allí ya la grasa va a participar como fuente de energía, ciertamente, pero los carbohidratos son más rápidos. Entonces, pasa el tu organismo, sin que tú te enteres, pero pasa del metabolismo de las grasas, ya más bien pasa al de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque necesita energía de manera más rápida. Y por eso sigue utilizando grasa, pero ya utiliza los carbohidratos. Ese tipo de entrenamiento es muy bueno cuando tú quieres, si además quieres ir optimizando tu capacidad cardiovascular, pues es perfecto. Y, digamos, todavía funciona a un ritmo tal que se puede considerar un ejercicio aeróbico. Esa es otra palabra que se escucha por todos lados y a veces no entendemos realmente qué significa. El que sea un ejercicio aeróbico significa que tu cuerpo, tus células están transformando los sustratos, bien sea en los carbohidratos o las grasas, en energía, pero en presencia de oxígeno. Porque cuando pasamos a la zona 4, ahí sí es verdad que ya no hay chance, ni siquiera de que el oxígeno llegue a tiempo, a esas células, y el metabolismo cambia de aeróbico a anaeróbico. Eso ocurre, en fin, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ejercicio de pesas muy fuerte, pues la demanda de energía es tal que no da, no tengo chance a que ocurra un proceso aeróbico y entonces me voy a ese proceso anaeróbico. Eso ocurre ya entre el 70 y el 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Muy bien, esto simplemente para ir familiarizándonos con el significado de las palabras, porque podemos interpretarlos y al final llegar a un, digamos, un resultado que no es el óptimo, porque sencillamente no entendimos qué significaba un ejercicio físico a una actividad moderada, a una frecuencia moderada, o más bien, pues no sabíamos ni siquiera cuál era la diferencia entre ejercicio y actividad física. Yo creo que con esto, pues, dejamos, digamos, lo básico más o menos claro. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud, de nuevo retomo lo que dice, porque, bueno, es el organismo que está allí para darnos las direcciones hacia dónde ir. También nos recomienda que debemos hacer actividad de fuerza, es decir, ejercicios de fuerza que pueden ser con tu propio peso o con implementos como pesas o máquinas en un gimnasio. Este ejercicio, este tipo de ejercicio, señores, que dicho sea de paso, muchas mujeres le tienen cierto recelo, porque creen que los músculos van a crecer mucho y se van a poner así con un aspecto masculino. Bueno, eso no va a pasar porque hay una serie de sistemas hormonales y de condicionantes que van a impedir que eso ocurra, al menos de manera natural, pero hacer ejercicio de fuerza es realmente la mejor herramienta que tenemos para tener salud. Específicamente, es la mejor herramienta para disminuir la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular y la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La pérdida de masa ósea. Ambos factores o ambas situaciones ocurren particularmente después de los 40 años. Y en el caso de las mujeres, pues cuando llega la etapa de la menopausia se intensifica ese proceso, es decir, perdemos masa muscular, perdemos hueso y por el otro lado, pues ganamos en grasa corporal. Entonces, esas no son condiciones que nos ayuden desde el punto de vista de salud porque todos probablemente hemos conocido a alguien que tiene osteoporosis y sabemos lo grave que es esa enfermedad. Un simple golpe en un hueso que está adelgazado porque eso es la osteoporosis. Los huesos pierden masa y por lo tanto se vuelven muy delgaditos en ciertas zonas y por allí con un simple golpe se quiebran con todas las consecuencias que eso puede traer. Y de igual manera, no tener masa muscular que es al fin y al cabo el soporte para nuestros movimientos es realmente complicado. Ahora resulta que, como les decía, nuestro organismo es sabio. Y que por cierto, aprovecho para decirles es que en mi blog publiqué un artículo donde este tema lo toco de manera, digamos, un poquito más profunda. Pero acá lo que voy a decir es sencillamente que el hueso y el músculo, al igual que el sistema nervioso, forman como una especie de unidad funcional. De tal manera que cuando yo hago un movimiento de contracción o de relajación, el músculo recibe ese impacto, pero también lo recibe el hueso. Y a través de ese estímulo es que justamente revertimos, se puede revertir la pérdida de masa muscular y la pérdida de hueso. Obviamente, esto tiene que ir acompañado de una alimentación adecuada porque la masa muscular no se va a formar aunque yo vaya a un gimnasio y cargue mucho peso si yo no me alimento de manera correcta y no consumo proteínas. Pero eso es un tema que vamos a hablar en otro momento. Hoy quiero dedicarme justamente a la importancia de este tipo de ejercicio, el ejercicio de fuerza para mantener nuestra salud. Y hay algo más, no es solo la osteoporosis, no es solo la sarcopenia, que son fenómenos naturales que nos van a ocurrir a todos llegados a cierta edad, sino es el sistema nervioso. La depresión es una enfermedad que está afectando a muchísima gente. Después de la pandemia inclusive muchísimos más. Y es simplemente, o mejor dicho, dentro de su mecanismo lo que ocurre es un desbalance en ciertos neurotransmisores como la serotonina, la adrenalina, noradrenalina, la dopamina. Es decir, allí hay una serie de equilibrios que normalmente están que cuando la persona por diferentes razones se desequilibra en esos neurotransmisores y eso se refleja en una serie de síntomas desde el punto de vista de estado de ánimo realmente que pueden anular a la persona y hay que evitarlos. El ejercicio físico nos ayuda a que eso no ocurra porque cuando hacemos ejercicio físico tenemos, segregamos de manera natural unos compuestos que van a darnos mucho bienestar y a la vez van a hacer que mi estado de ansiedad disminuya y al estar yo menos ansioso y disfrutar más lo que estoy haciendo, pues obviamente me voy a sentir mucho mejor. Como resultado final, si haces ejercicio físico de fuerza en particular, tu aspecto físico va a mejorar y eso nos gusta a todos. Cuando nos vemos en el espejo y nos sentimos mucho mejor, pues obviamente va a ser una retroalimentación que va a combatir esas, que junto a las endorfinas que son los compuestos que segrega mi cerebro cuando hago ejercicio, va a combatir la depresión. De tal manera que hacer ejercicio físico de todas, todas es un elemento esencial para mantener salud. Así que no me queda más que invitarlos a que se unan a este equipo porque este equipo definitivamente se planteó no perder masa muscular, no perder masa ósea y sentirse anímicamente muy bien. Eso es todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!